Hoy me puse a ver la vida Préstame atención pariente, hay que mirarla con calma Llevandito la corriente saber ganar y perder Y comprender al que peca y se arrepiente Hoy me puse a ver la vida Préstame atención pariente Hay que mirarla con calma Llevandito la corriente saber ganar y perder Y comprender al que peca y se arrepiente Lindo es vivir en armonía con la gente Sin rencores, sin agravios, sin enemigos pendientes No caen mal de vez en cuando dos copitas de aguardiente Las cuales son atenuantes de pesares en la mente Sonríele un poco a la vida, vívela tranquilamente Ante una meta tienes que ser consecuente Caminando a paso firme, llevando en alto la frente Hay alguien que desde arriba nos vigila atentamente El sin que nos demos cuenta nos prepara un expediente Siembra el bien y tú recoges frutos de bien para siempre ¡Suscríbete! Hermano, dame tu mano Toma la mía francamente Toma la mía francamente Y en las malas Y en las malas igualmente Levántate y ve adelante Perseverante que un fracaso no es la muerte La vida es dura pero tiene su aliciente El sol muere cada tarde pero nace nuevamente Hay días que nace muy triste pero en otros reduciente Lo que indica que la vida cada día cambia su temple Y un cambio puede ser falta que se pagara con creces Por eso yo vuelvo y te digo pariente Si hoy te duermes pensativo mañana cuando despiertes No tiene nada de raro que te levante sonriente Ajeno a tus insabores y del trabajo pendiente Sin cuestiones que perturben tu deseo de ser valiente Amén ¡Gracias!